RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión RTV Noticias De la mañana un minuto y hay buenas noticias para el departamento del Chocó Sobre todo para la gente del partido conservador aquí en nuestro departamento Ya que por primera vez creería yo que un chocuano afro Pues va a estar en el comité o en el partido o en el movimiento nacional conservador Va a ser, ya es parte de la fila Junta directiva De la junta directiva del partido conservador a nivel nacional Se trata de Vladimiro Córdoba Copete Que pues para el Chocó es de súper importancia No solamente para los conservadores sino para los chocuanos Un hombre que ha tenido siempre sus buenas relaciones Se ha movido y de pronto Esta vez le picó ya Las ganas de estar en algo importante Vladimiro o me equivoco Con los buenos días Rafael, buenos días A tu teleaudiencia No, realmente no es que me haya picado Yo todo el tiempo he sido un hombre Donde he estado, me ha gustado hacer las cosas bien Y estar en los puestos de comando Ya sea en el deporte como también en la política Entonces, esta vez me tocó Asegar a un cargo en la dirección nacional del partido Y así que, odio Vladimiro, para estar en este cargo ¿Qué tocó hacer? ¿Cómo fue esa correndera? Podríamos decir así Porque uno sabe que hay gente Se nos ha ido Vladimiro por el momento Pero uno sabe que hay gente Súper importante en estos En estos cargos y con mucho interés De poder estar en ellos Para poder representar, por qué no A sus departamentos Estar metidos En todo lo que tiene que ver En materia política Y sobre todo Para el partido conservador Que es de suma importancia Entonces, vamos nuevamente A conectar con Vladimiro Córdoba Copete Permítame Le consultaba que ¿Cómo fue la corredera O la corredilla Podríamos decir así Para poder meterse En la dirección nacional del partido conservador? Rafael, el día 27 de noviembre El partido convocó A la convención nacional De nuestro partido Y Nosotros participaron más o menos 5.600 Personas Concejales Diputados Y diputados Gobernadores Y gobernadores Representantes de la cámara Senadores 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 Y senadores Congresistas Es miembro de tribunales Superiores Es miembro De las altas cortes Y en esa elección Yo opté Y aspiré Un grupo Por las minorías étnicas De 11 inscritos Yo obtuve la mayor votación Con 145 votos Sí ¿Y quién más aspiró Para poder estar con usted Ahí, Blacho? En este Chocó O sea En este Por minoría étnica Se aspiraron 11 personas Cuatro chespanos Doctor Estela López Doctora Yohandri Luna Y el Concejal Y Secretario de Educación De Bogotá El doctor José Abel Baloye Bueno Ahora Hablemos del beneficio Para el Chocó Que está hoy en cabeza suya Por estar en la dirección nacional Del partido Conservador ¿Qué beneficios traería Para un departamento Como el nuestro Vladimiro? Rafael Hay que tener un vocero Una persona Que a nombre De los chocuanos Y más concretamente De los conservadores Hable En las altas esferas del partido Y también hable En las altas esferas Del gobierno nacional Porque Nosotros Tenemos Interlocución directa Con los ministros conservadores Con los jefes De institutos Que entradicamos Del partido Y con los otros partidos Afines Y en las cuales El partido conservador Haga coalición Podría hoy decirse Que esto fortalecería Más El partido conservador En el Chocó Que ha estado de pronto En muchas coaliciones Que le ha tocado Vincularse Con otros partidos Para poder Encaminar a sus Encaminar a sus líderes En algunos Puestos Y en algunas dirigencias O en algunas alcaldías En la misma gobernación Así es Así es Fortalecer el partido Y tratar De 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 esa posición Que hoy Ostento Tratar de eje Para que el partido En el Chocó Se una Porque así Solo unidos Queremos alternativa De poder Y podemos mostrarle A la Militancia Del Chocó Que tenemos Los votos Suficientes Para no seguir Siendo escalón Sino que somos Alternativa Para representar En el Congreso En la gobernación Y en muchas alcaldías A los conservadores Del Chocó Hoy ¿Quién le acompañará A usted En este Homenaje Que le hace El partido ¿Quién Lo van a acompañar De la capital De la república Para pues Estar brindando Por ese Buen logro? Rafael Confirmación Tenía Del senador Ejáin Tequeda Del senador Hernández De la senadora Miriam Paredes Hoy se aprendió Una dificultad De pronto Debería Que Que convoquen Trenaria Para la tarde Ahí tendría La dificultad El senador Andrade Muy cercano A mí Está haciendo Ingences El esfuerzo Para acompañarme Igualmente Que el senador Efraín Tequeda ¿Algún miembro Del directorio Nacional Lo acompañará A alguno De los directivos? Prácticamente En la mañana De hoy Tuvimos Tuvimos Dilectorios Y Dos de los jóvenes Se envían a ir Pero Pero De pronto No se coordinó A tiempo Pero si Hacia un futuro Van a estar Acompañándome En el Chocó Para conocer El Chocó Y las problemáticas Que tenemos Que tenemos los conservadores O sea Que podríamos pensar En una gran Convención Conservadora A futuro Para el Chocó Para conocer En detalle Que quiere El partido Conservador Y en que puede Seguir ayudando El partido Conservador Para este departamento Así es Así es Rafael Es más Es solicitado Que una de las Secciones del partido Se hagan Para conocer De plano Las necesidades De los pobladores De Chocó Y las necesidades Del pueblo Que cuando Pues Vladimir Córdoba Copete Trataremos De vernos Esta tarde Con la ayuda De Dios Para saludarlo Para felicitarlo Ya un estrecho Un estrecha Abrazo Y desearle suerte En esto que se viene Para usted Sabemos de Su calidad De la calidad De persona Que es usted De la energía Que tiene Para estos cargos Y que bueno Que el Chocó Este hoy Metido en el Directorio Nacional Conservador En cabeza suya Que pase buen día Rafael Muchas gracias A ti Y a ti Quiero aprovechar La oportunidad Para saludarlos Y invitar A todos Los conservadores A que me acompañen En la tarde De hoy Y desearles Desde ya Una feliz navidad Y que tengan Un próspero 2017 Si señor Que pase buen día Ahí estaba Vladimir Córdoba Copete Miembro nacional Del partido Conservador Esta mañana Han elegido O estaban en Junta En Hotel Tequendama Para elegir Presidente Vamos a ver Más adelante Pronto Conocer en detalle Quien queda en la dirección Como presidente Del partido Pero importante Al menos Las genias Están representadas Un Chocuano Vinculado Por primera vez En esta dirección Porque También necesitamos Que los Chocuanos Estén Metidos En los grandes Cargos del país 9-10 Vamos a hacer Una pausa Pequeña Ya volvemos Superconcierto Regional Jueves 29 de diciembre En Itzmina Chocó Con Majinbe Pedro Calvo Ex-Bambán De Cuba Los de la T Venta de boletas Estanquillo En la oficina Distribuidores Los nativos Toda la información Y palcos En el lugar del evento Canchas de armero Itzmina Chocó Recuerda Jueves 29 de diciembre Superconcierto regional En Itzmina Chocó Con Majinbe Pedro Calvo Ex-Bambán De Cuba Y Los de la T Info 311 354 99 66 Exo de alcohol Es perjudicial para la salud Invita RA Producciones Patrocina Aguardiente Platino Y Rob Viejo de Caldas Dirán que qué billete tan complicado Pero que me manden por un giro Es un sufrimiento Ese punto de giros Estaba lejísimo A mí Que me manden por Supergiros Hasta su plata Prefiere Supergiros El único que abre De lunes a domingo Hasta las 9 de la noche Y tiene una sucursal A la vuelta de la esquina En más de 4 mil puntos De chanza del país ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiros Clínicas Especialistas Reina Virgen María Cobo Mesa Garantizamos la protección En la salud Basados en la cultura De calidad Y tratamiento oportuno Brindando acciones preventivas Diagnósticas Terapéuticas Y de rehabilitación A nuestros usuarios Ofrecemos servicios De Resonancia magnética Procedimientos quirúrgicos De tercer nivel Ginecobstétricos Atención de jornadas Complementarias De especialidades No residentes En la ciudad Como dermatología Cirugía plástica Cirugía artroscópica Y reemplazos articulares Además Ayuda diagnósticas Ecografías obstétricas Y pélvicas En las modalidades De transabdominales Y transvaginales Somos la única empresa Que presta el servicio De la paroscopia De segundo y tercer nivel Diagnóstica Y operatoria Actualmente Como mes Y la clínica Reina Virgen María Están ubicados En la calle 18 Número 1855 En el barrio Nicolás Medrano De Quibdó Clínica de especialistas Reina Virgen María Como mes Con una importante red De servicios De primer Segundo Y tercer Nivel De complejidad Llega A Quibdó En Disalud EPS Nuestros servicios Médicos Y odontológicos Se prestan En la IPS San Juan De Dios Las urgencias Y hospitalizaciones En la S Hospital Ismael Roldán Valencia Y los servicios De segundo nivel De complejidad En la Clínica Vida Estamos ubicados En la calle 30 Número 644 Barrio César Conto Somos En Disalud EPS Consultorio especializado En pediatría Cantor King Atención médica A niños y niñas Desde recién nacidos Hasta adolescentes Vigilamos la salud De los infantes Brindando un adecuado Tratamiento Y prevención De sus enfermedades Además de realizar Acompañamiento Inteligente Científico Y afectivo A los niños Y su entorno familiar Consulta prenatal Valoración Del recién nacido Programa de seguimiento De la salud Del lactante Preescolar Escolar Y adolescente Promoción De la salud Prevención De enfermedades Educación Para la salud Valoración De crecimiento Físico Y psicológico Detección Temprana De alteraciones De crecimiento Y desarrollo Estudio Del estado Nutricional Pautas De alimentación Y de higiene Control Y seguimiento De vacunas Valoración Y prevención De problemas Infeciosos Ubíquenos En el barrio Niño Jesús Diagonal A la cancha De la normal Carrera novena Número 1337 En Quibdó Contáctenos Al celular 311 770 5948 Llega a Quibdó Tu línea afro Tu línea capilar Tu línea facial Tienda de cosméticos Noemí Arboleda Ubicados en la carrera sexta Número 3067 Para que la belleza Reluzca En la mujer negra Hola amigas de cosméticos Noemí Arboleda Soy Noemí Arboleda Quiero invitarlas A la tienda Que se abrió Aquí en la ciudad De Quibdó Para que vengan A conocer Todo en tendencias De maquillaje Para mujeres negras Tenemos tonalidades Desde una mujer Bien oscura Hasta una mujer Bien clara No solo tenemos Maquillaje Sino que también Cremas para peinar Para niñas Para mujeres Con el cabello crespo Para el cabello natural Recientemente Vamos a traer Extensiones Tenemos una gran gama De productos Para la mujer negra Para que se cuiden Y también pueden venir A pedir su prueba De maquillaje Completamente gratis Entonces quiero que por favor Apoyen a Cosméticos Noemí Arboleda Tu línea Afro Las personas con discapacidad Tienen derecho a Salud Educación Trabajo Cultura Recreación Y deporte Derecho a la información Veraz y oportuna Los cuales no pueden ser Vulnerados Ley 16-18 Del 27 de febrero Del 2013 Trabajos Temo Fixed Trabajos Jaguar Fundacional Usted Trabajos Trabajos Ner convers pulle Av questions ¿Net To Sabado gran ¡Gracias!